Amigos del Perú y el mundo, es el ño, es el ño carnaveleño, acá en la tierra linda de Huancayo, el distrito de Chilca, mira, 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 pues mira, ay, 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 son las costumbres de la tierra linda de Huancabelica. Es así como damos inicio a este ño carnaveleño del distrito de Chilca, ahí está mi amor, ahí está mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Qué lindo, qué lindo! Ahí está, ahí estamos, ahí estamos, mis amigos del Perú y el mundo, desde la tierra linda de Chilca, Huancayo. Ahí está, Miski, Miski, Fusuy del Rosario. ¡Sí, señor! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Qué linda costumbre mis amigos del Perú y el mundo, desde la majestuosa tierra de Chilca, con cariño para el Perú y el mundo! Y ese muchacho baila casi, casi, casi como yo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, qué lindas nuestras costumbres! ¡Se viene, se viene! La comparsa nueva generación de Orcojo. ¡Qué lindo, qué lindo! Ahí están los chicos desde Huancabelica, mis amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Son las costumbres de mi querido Perú. ¡Que la gente aplaude, mis amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y yo me caso, yo me caso con ella! ¡Por sus lindos movimientos, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Son las hermosas tradiciones representando a la provincia de Huancabelica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué lindo, ah! ¡Ahí están todas las chicas solteras! ¡Ahí están las chicas solteras! ¡Ah! ¡No! Mis amigos del Perú y el mundo! ¡Conjunto corazón huancayo! Mis amigos, ahora presentes. ¡Como lleno de la felicidad! 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 ¡Hasta la tierra, tierra, tierra de la herida! ¡Tenga cuidado, mucho cuidado! ¡Con mi conjunto, purito corazón! Tenga cuidado, mucho cuidado con mi conjunto, purito corazón. ¡Ay, ay! ¡Qué lindo, qué lindo! Tenga cuidado con mi conjunto, corazón, purito corazón. ¡Ahora, ahora! ¡Cuyuchi, Cuyuchi! ¡Cuyuchi, Cuyuchi! ¡Purito residentes de Huancayo, acá el conjunto! 1, 2, 3, 4 Es el niño carnavaleño mis amigos de la tierra linda de Chilca Que lindo, que lindo Los diferentes comités de acá de la tierra linda de Chilca Están pues representando las diferentes costumbres Sobre todo de huancayo, de huancabelica De esa hermosa tierra donde la tierra del mercurio Y ahí se viene talquito para ti, ortiga para mi Estas chicas son peligrosas Ahí están, ahí están, ortiga para ti, ortiga para mi Hatari, Hotokoi, Churcampa presente el día de hoy mis amigos Churcampa Churcampa, Jorge Churcampa, Jorge Qué lindo, qué lindo, por vida Así, así se goza Chadardo, Jorge Chur cią Chur cią Churница Churuca Churti qué hermosa tradición mis amigos del perú y el mundo los jovencitos los jovencitos que han migrado pues a la tierra linda de huancayo no hijos de huancabelica están presentes también acá en este niño carnaval ello del distrito de chilca a ver a ver con ganas son ganas qué lindo que linda por vida recuerdo de la familia cóndor a lucho miguel ahí está no a ver a ver vamos a ver vamos a ver mis amigos cuidao caramba eso sí dolió no 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 ay 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 estas chicas ah yo me caso con una de ellas ah jajaja más te pego más más te quiero no 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 Son las hermosas tradiciones de mi querido Perú Y con mucho cariño acá en la tierra linda de Huancayo En el ño carnavereño del distrito de Chilca Mis amigos del Perú y el mundo Es así como hemos dado inicio pues a este Gran pasacalle carnavalesco Cuando te lleves hacia mi casa Qué lindo, qué lindo por día Están las chicas emocionadas bailando, gozando En este gran pasacalle Eres tú Eres tú Esa tu mirada me enamora Esa tu sonrisa Esa tu mirada me enamora Esa tu sonrisa Chiquita bonita Esa tu mirada me enloquece Esa tu mirada Ah, qué lindo, qué lindo tema por día Desde Churcampa Ahí están los chicos de Raíces Churcampa Presente el día de hoy acá en este bello acontecimiento Qué lindo, qué lindo, qué lindo por día Desde Churcampa La asociación Churcampinos Presente también el día de hoy Ahí están las chicas fieles Las chicas de Blanco Bailando, bailando, gozando, gozando Ay, 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 por qué están tristes las chicas Ay, ay, ay Los claveles de Chilca Los claveles de Chilca Van a mi presente el día de hoy, ¿no? Sí No, pero bailando Yo los quiero ver bailar, pues, chicos Ay, 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 nos vamos a Chilca A comer ese rico mondongo Ah, la rica patasca al estilo Chilca Churcampa Y acá están las chicas solteras Bailando, gozando, bailando, gozando Ay, ay, ay Qué físico por mí Ay, 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 qué lindo, qué lindo Nuestra tradición de nuestro querido Perú Mis amigos del Perú y el mundo, ¿ah? Ahora, ahora, ahora Chayda, Chayda Representando la provincia de Ayacucho, mis amigos Las chicas La mitad Representando la tierra linda de Ayacucho Representando toda la gente linda La tierra linda de Ayacucho, ¿ah? Qué lindo, qué lindo, Perrulla ¿No? Ahí estamos, ahí estamos Nos vamos rumbo, 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 rumbo A Chilca El distrito de Chilca Gracias Bailando, bailando, gozando, 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 gozando Filmaciones a uno, siempre en tu corazón Saltando, 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 gozando, 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 bailando Chayda, 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 Chayda Así como trabajan, ellos bailan Ay, ay, ay ¿No? Qué lindo, porrío La gerencia de desarrollo económico y turismo A ver, a ver, esos muchachos ¿Cómo bailan? Así como trabajan, pues ellos bailan Ay, 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 ay Creo que nada Bueno, es así como nosotros despedimos, mis amigos Ay, 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 el globito pa' ti El globo cayó pa' Bueno, ¿qué tal amiga? ¿Cómo nos está tratando la Municipalidad Distrital de Chilca? Bueno, buenos días con todos Ya iniciamos la gran comparsa del Carnaval Sureño 2020 En nuestro carnaval Le invitamos a toda la población de Chilca A Zapampa, Zapayanga A toda la zona sur Y sin menos dejar a los chicos de la provincia de Huancayo El Tambo Las distintas partes de nuestro querido Huancayo, ¿no? A participar, a ser partícipes de nuestro evento El Carnaval Sureño 2020 del Distrito de Chilca Donde vamos a tener, pues, los Con un concurso de danzas Modalidades de tipaki-tipaki Jarmenja El Carnaval Sureño Ellos están, pues, los Carnaval Ayacuchano Carnaval de Congaya Mismo Congaya ha venido acá a bailar A disfrutarse el premio Tenemos más de 2.000 soles en premio Por modalidades Por modalidades se está premiando Así la comparsa también está siendo premiada El concurso es transparente Jurados muy distinguidos Van a estar presentes en nuestro evento Así también como artistas Lucero del Alba Hay de Solano Entre otros artistas más Claro que sí Bueno, felicitarle a la municipalidad, ¿no? La municipalidad es la que lo organiza, ¿no? Sí, claro Es parte, es una organización completa La municipalidad de Chilca Así también con de la mano Con el Instituto de la Cultura Así las otras gerencias también De nuestra municipalidad de Chilca Muy bien, amiga El traje que está vestido usted elegantemente ¿A qué distrito pertenece? Bueno, el traje que yo he visto es el carnaval Ayacuchan Honestamente Ayacuchan ¿No? Qué linda por vía Gracias Y para el cariño para toda la gente linda De los traviesos a uno Filmaciones a uno en tu corazón Sí, gracias Gracias Ahí estamos Ahí estamos Nos vamos rumbo a Chilca Mis amigos del Perú y el mundo Ahí está una reina tan linda, tan guapa Ella es la secretaria, creo que De la municipalidad distrital de Chilca ¿Ah? Ahí está, amiga El besito, pues, amiga Acá, por favor, el beso ¿Ah? Qué lindos ojos Qué lindo rostro por vía Y por supuesto, acá todas las chicas son guapísimas ¿Ah? Porque te amo, Huancayo Qué lindo, qué lindo por vía Todos, ¿ah? Todas están súper guapísimas Y se viene, se viene Aquellos que Recaudan los impuestos Uno, dos, tres, cuatro Y este muchacho Este muchacho baila casi, casi, casi como yo Ahí, ahí, ahí La gerencia de obras A ver, a ver, a ver Cómo bailan las chicas, las chicas Bailando, gozando, bailando Así como cocinan, ellas bailan Así como hacen obras, también Ahí están, ¿ah? Qué lindo por vía Nuestro querido Perú Bueno Se viene Se viene la gerencia de servicios públicos Del medio ambiente Y con esto nosotros nos despedimos Y cuidado con los requisitoriados Que ahí viene Que ahí viene La Policía Nacional del Perú, ¿ah? Quis, 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 quis Ay, ay, ay Quis, quis, quis Que lindo, que lindo Y de esta manera nosotros nos despedimos Y nos vamos rumbo a Chilca, mis amigos Así como trabaja, ella baila Qué lindo, qué lindo por vía Bueno Educación Superior Ahora, pues, ahora, pues, ahora Ahí, ahí, ahí Qué lindo por vía Gracias Construcción civil Para todos, ¿ah? Y nuestra Policía Nacional del Perú Resguardándonos como siempre Gracias, chicos